Joder, ¿quién será? Ya voy, ya voy. Hola, ¿quién es? Tú sabes quién soy, así que no te hagas el incomprendido. ¿De qué me estás hablando? ¿Quién demonios eres? Si que eres estúpido, luego sabrás por qué te llamé. Vamos idiota, dime quién eres si tienes los huevos. Yo era un amigo tuyo hasta que te volviste un tipo egocentrista, mezquino, insolente, hasta que llegó un punto en la que quisiste dejar tu proyecto, el que tanto anhelabas de joven. En serio, me das pena. Bueno, llámame cuando te sientas preparado, eso es todo, adiós. Te metes con el tipo equivocado. Ok. ¿Quién demonios será, maldita sea? Lo llamaré luego, voy a ver una buena peli. No, mejor lo llamo ahora. Vamos, contesta el teléfono. Eso fue rápido, la dirección es en el Hotel Jefferson. Ok. ¿Con qué Hotel Jefferson? Me dice que soy egocentrista, mezquino y mierdas así, va a ver con quién se mete. Bueno, creo que ya es hora de ir. Cuando lo vea le voy a destruir la puta cara. Como me puede decir esas cosas a mí, es más yo no quería trabajar en mi proyecto, con ellos, no me sentía cómodo. Por fin llegué al lugar, es hora de ver de quién demonios se trata. Maldita sea, que diablos paso en este edificio, ¿por qué está todo hecho mierda? Al parecer hubo una maldita carnicería en este edificio y muchos no tuvieron mucha suerte. Ahí está el maldito. Espera, espera un segundo. ¿Ese es ruso? Hola amigo Pardax, no pensé que llegaría si tan puntual. ¿Por qué me haces esto? No, ¿por qué haces esto a los demás? ¿Utilizarlos y luego dejarlos como si fueran basura? Bueno pero, primero toma asiento. Explícame todo esto. Siéntate y te diré todo. Ok. Bueno ahora dime, ¿qué pasó con los demás? ¿Por qué me llamaste? Los demás ya no están, se fueron lejos, ahora estamos tú y yo y tenemos mucho que hacer. ¿Cómo que ya no están? ¿Qué mierda dices? Sígueme compañero, te explicaré todo. Venga vamos. Dime qué hiciste con los demás. Ya te dije, los demás ya no están, se retiraron, se fueron a hacer otros proyectos con otros tipos, otros tomaron caminos distintos, ya todo acabó para ellos, menos para nosotros. ¿Y por qué menos para nosotros? ¿Por qué aún falta hacer nuestra amada serie, no te acuerdas? No trabajaré, en eso, solo puse esos pretextos para no hacerla y punto. Mira ese cadáver de allá. Bueno Pardax, esto es lo que pasa a las personas que no cumplen sus promesas. Wow, ¿eso me vas a hacer a mí? Después de todo lo que hemos pasado así voy a acabar. Si es que no cumples tus promesas. ¿Sabes qué? No me importa acabar así y si lo harás aquí, hazlo de una vez que no quiero ver tu horrible cara. Pardax, eres una persona muy fuerte y eso me gusta, pero te necesito con vida, para hacer la serie, Amanecer Zombie. Yo no haré ni mierda, ¿entiendes eso? Ni mierda. Bueno compañero no me dejas otra opción. ¿Qué? No me dejas otra opción. No me dejas otra opción.